Ya lo hemos tenido en desayunos informales varias veces, pero esta vez es una vez muy especial. Primero que no estabas en Uruguay. ¿Dónde te agarró la pandemia? Bueno, primero buenos días para todos los que están ahí en el piso. Estaba en Buenos Aires, estaba ensayando una ópera ahí en el Colón y grabando una serie nueva y bueno, me agarró la pandemia y me tuve que venir porque bueno, no quería quedarme allá solo, digamos. En Buenos Aires estuviste con proyectos grandes, por ejemplo, la serie Maradona. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, estuvo hermosa. Bueno, estuve ahí en la serie Maradona, yo hago de Jorge Carrascoza, que era el capitán del equipo en el 76. Y estuvo genial la experiencia porque me llevaron a España a filmar y bueno, ahí trabajé con varios grosos, como... Bueno, Nicolás Furtado también está, que es uruguayo, compatriota. Leos Baraglia, Rita Cortese, ahí hay un elenco muy interesante, estoy muy agradecido. ¿Hay cada vez más lugar para el talento uruguayo en Argentina? Y la verdad que yo siento que sí, porque ellos, la verdad que a mí me abrieron como muchas puertas, nunca me sentí juzgado por ser de otro país, ni mucho menos todo lo contrario, creo que les caemos muy bien a los argentinos. Está buenísimo porque ahora te trajiste toda la experiencia que adquiriste en Uruguay y te estás reinventando de una manera muy buena o muy interesante. Sí, sí, porque me di cuenta que... Bueno, yo viví seis años en Buenos Aires y me di cuenta que una herramienta que yo aprendí es como trabajar con la cámara, tanto en el cine como en la tele. Y por acá en Uruguay no vi que había tantos cursos sobre eso, entonces se me ocurrió hacer un entrenamiento de actuación frente a cámara para niños y adolescentes presenciales, que arrancamos ahora en agosto. Y por otro lado, por Zoom, estoy haciendo también un taller de actuación frente a cámara, pero para todas las edades. ¿Qué duración tiene el curso de niños y adolescentes y qué es lo que se va a estar trabajando? Bueno, primero el curso para niños y adolescentes lo vamos a hacer en Polizón Teatro, en la Casa de los Siete Vientos, que queda ahí por Gonzalo Ramírez, 1595. Y vamos a trabajar con la cámara, fundamentalmente. Vamos a hacer ejercicios como relajación para que el niño o el adolescente esté relajado a la hora de actuar. Vamos a trabajar a hacer preparación para casting, de casting reales. Yo tengo casting de Disney, casting de Polka y de Telefe, en los cuales ellos van a interpretar y van a actuar. Bueno, vamos a hacer ejercicios de improvisación y vamos a trabajar con la voz. Pero no la voz a la hora en el teatro, vieron que la voz uno tiene que proyectarla. En la televisión o el cine no sucede eso. Uno tiene que tener la voz clara para que tu personaje sea creíble y verdadero. Y en cuanto al curso de adultos, que es vía Zoom, ¿qué es lo que se va a trabajar? Vamos a trabajar los mismos elementos y lo que tenemos de bueno, que como justamente trabajamos el Zoom, trabajamos mucho, bueno, vamos a también trabajar los datos técnicos de la filmación, primer plano, plano medio, corte, acción, todos los que trabajan en la parte del otro lado, que es importante tener todos esos registros para poder actuar. Y vamos a trabajar esos mismos elementos, improvisación, preparación de casting y lo que tiene de bueno Zoom, que lo podemos grabar y después ellos se van a corregir. ¿Qué significa corregir? Sí, corregir son los lugares de tensión que pueden tener una persona, como por ejemplo el fruncimiento, en la parte de la frente, en las comisuras. Eso es básico, o sea, es algo de todos los días, ¿no? Es una expresión, estamos acá charlando y obviamente tendemos a fruncir, a sonreír, a hacer una cara, a tener un tic. Eso hay que tenerlo súper controlado a la hora de estar en un personaje. Totalmente, totalmente. Aparte cuando uno tiende a ser muy expresivo, por ejemplo, a mí me pasa eso que lo tengo que controlar porque cuando tenés un primer plano en cine, si vos estás como todo el tiempo así con los ojos, no queda bien. Entonces trabajamos herramientas para poder vernos de la manera más relajada y natural posible. Y eso está bueno porque también, por ejemplo, por Zoom, no es que trabajo solo con actores, sino que también trabajo con conductores, con gente que tiene que defender un emprendimiento y verse relajados a la hora de enfrentar. Viste que hoy en día con el tema de la pandemia el Zoom se utiliza mucho y está buenísimo como herramienta, así que estoy muy contento con eso. Yo voy a ser una de tus alumnas, me parece, porque me viene ideal. Tiendo muchísimo a gesticular mucho con la cara, soy como súper también expresiva, muy exagerada, así que me va a venir perfecto este curso por Zoom de un mes. Estoy segura que después ustedes van a anotar mi cambio. Esteban, ¿las vías para anotarse? Bueno, lo pueden hacer por mi Instagram, que yo le paso toda la información, que es Esteban Recagno. También lo pueden hacer por mail, estebanrecaño.gmail.com y mi número uruguayo, que no lo recuerdo de memoria. Es 093-552-941. Así que ahí te contactan directamente. También por ahí me pueden contactar. ¿Y querés decir la dirección de Polizón Teatro, que ese también es uno de tus proyectos? Sí, que arrancamos en agosto, arrancamos el 15 de agosto. También quiero decirle a los papás, para los niños, Actuación Frente a Cámara, que contamos con una sala en la cual ellos pueden esperar y tomar café, no tienen por qué irse, pueden estar ahí. Y quedan Gonzalo Ramírez, 1195, ahí en el Parque Rodón, en Polizón Teatro, Casa de los Siete Vientos. Buenísimo. ¿Algún otro proyecto que tengas para este año que nos descolocó un poco y también mucho a los actores, a los artistas? Vos me contaste que estabas en Buenos Aires haciendo proyectos y que obviamente se tuvieron que dar de baja, se dejaron de rodar. Pero ¿algún otro proyecto que tengas para contarnos de este año? Sí, gracias a Dios, sí. Estoy preparando dos obras de teatro con Juanza Rodríguez y también estamos preparando para teatro breve, pero la verdad con esta situación no sé cuándo se va a abrir, porque son teatros más reducidos, con Carmen Morán. Así que ojalá podamos estrenar pronto y disfrutar del teatro que le hace tan bien a la gente. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a vos. Gracias a todos. Seguimos con ustedes, amigos. Y me olvide decirle feliz cumpleaños a Cuca. Ya sé que no está, pero seguro que nos está mirando. Y no quería dejar de saludarla en cámara, por supuesto. Y aprovecho para mandarle un beso a Butu y a Dami, que también están de cumpleaños hoy. Así que arriba y feliz cumpleaños para todos. Impecable, ¿eh? Impecable. El saludo. Ahí pasaba Cami con el móvil en este mes de agosto, que arranca ya a partir de mañana. Tenemos unos cuantos cumpleaños acá de compañeros, ¿eh? Que andan en la vuelta. Así que bueno. Damos vuelta a la página. ¿Qué está haciendo? Ay, no, ¿me estoy poniendo el alcohol en spray de Rexona? ¿Ah, sí? ¿No lo vieron? Estoy absolutamente fascinada con este nuevo alcohol, porque es sumamente práctico. Mirá lo que es. Es impresionante. Seca en el momento, tiene glicerina, lo que hace que no te reseca las manos. Y lo más importante es que te cubre el 99%, te protege el 99% de las bacterias. Lo tenés ahí a mano para, te digo, madres, padres, abuelos, tíos, para los niños, con lo difícil que es por el alcohol en gel, le ponés las manitos así, un segundo. ¿Qué queda? ¿Qué queda?